Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video les voy a enseñar como y donde pueden descargar Blender para sistemas operativos de 32 bits y 64 bits Pero antes de empezar con el video quiero aclarar dos cosas que para mi son muy pero muy importantes El primero es que antes de instalar el programa en tu computador Tienes que tener conciencia acerca de que sistema operativo tienes o con cual cuentas Porque si tu no sabes si tienes el E32 o el D64 Puede que durante el proceso de instalación se te presente algún tipo de inconveniente Y el punto número 2 es que Blender es totalmente gratuito Si a ti o algún compañero o algún conocido alguien le está vendiendo Blender Créeme que ese alguien es un estafador Porque inclusive en la página oficial de Blender Tu lo puedes descargar totalmente gratuito y sin ningún tipo de problema Así que es eso para que lo tengan muy en cuenta Vamos a hablar acerca de Blender para sistemas operativos de 32 bits Lastimosamente el sistema operativo 32 bits no se está teniendo muy en cuenta en las últimas actualizaciones No solamente de Blender sino de muchos programas Porque por ejemplo Revit si tu tienes un sistema operativo 32 bits Créeme que va a ser totalmente imposible descargar el programa en tu computador Yo creo que la última versión de Revit para sistemas operativos de 32 bits Fue la versión 2016 Y esa versión actualmente es súper complicada de encontrar Lo mismo pasa con Blender Si tu vas a la página de Blender y ves la última versión Te vas a dar cuenta que no la vas a encontrar para 32 bits sino para 64 bits Pero por suerte hay una versión no tan anticuada Y que realmente se acopla perfectamente al nuevo template de Blender Y esa versión es la versión 2.2.8 Por cierto el link de descarga de esa versión te la dejo en la descripción de este video Y realmente el método es el mismo Tú lo descargas, lo instalas en tu computador, lo ejecutas y lo abres Pero tienes que tener algo muy pero muy en cuenta No puedes pretender hacer los mismos modelos en un sistema operativo de 32 bits a uno de 64 bits O sea no puedes trabajar modelos demasiado avanzados Porque eso demandaría un esfuerzo en tu computador Y se te puede presentar algún problema que realmente eso es lo que nadie quiere Te lo digo por experiencia porque yo empecé a trabajar con Blender Con mi computador de 32 bits Y había cosas que para mí era totalmente imposible hacer Porque mi computador no lo permitía hacer Así que si tú realmente quieres trabajar en Blender Quieres hacer cosas, proyectos súper grandes Creo que deberías dar un paso al frente Y hacer lo posible por conseguir O que alguien te preste un computador de alta gama O que tenga por lo menos un sistema operativo de 64 bits Para que no tengas ningún problema Hablemos de Blender para sistemas operativos de 64 bits En la descripción de este video le puedes dejar el link de la página de Blender No le puedes dejar el link de descarga del instalador Porque si tú tienes un sistema operativo de 64 bits Creo que es más factible que tú descargues la última actualización de Blender Y no una en concreto que te dejé en una nube de descarga No, o sea la idea es que yo te deje el link de Blender Tú te diriges a la página Y si encuentras la última versión La descargas de una vez Entonces esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este corto video Así que recuerden que en la descripción de este video Les dejaré el link de descarga de Blender Para sistemas operativos de 32 bits Les dejaré el link de la página de Blender Para que descarguen la última actualización o la que siempre Espero que este video te haya gustado Si te gustó dale me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!